En la semana pasada En la semana pasada el distrito de Moreno cuenta con dos unidades nuevas Digamos que esto viene a colación de la compra que ya se venía haciendo Con el viaje que se hizo a Alemania Y bueno, una de ellas es una cinterna muy importante Que bueno, bomberos viendo el avance que se está produciendo en varios parques industriales Todo lo que es colectora gaona, depósitos muy grandes Teníamos que estar acorde a esta circunstancia Y bueno, la decisión tanto de la comisión directiva como del cuerpo activo Fue comprar un cisterna de unos 10.500 litros de agua Más mil litros de espuma Una unidad muy justificada Con un monitor electrónico que se maneja desde arriba Bueno, algo muy importante Que bueno, digamos que es uno de los primeros que está en la provincia de Buenos Aires Así que bueno, muy contento con todo esto Uno más ya está viniendo Que esto te lo doy como primicia Está viniendo, creo que lo están embarcando la semana que viene Así que bueno Con una alegría inmensa Y te vuelvo a repetir Tenemos un fuerte apoyo municipal Venimos teniendo ya durante varios años Y lo estamos teniendo ahora Por el cual, bueno, bomberos puedan hacer este tipo de compras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!